¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Bien amigos, ahora sí, anuncios de combate a seis asaltos, peso ligero, boxean. En la esquina azul, perteneciente a la comuna de Puente Alto en la República de Chile. Pero habita en la localía de Rincón de Milber, en el partido de tira en el Gran Buenos Aires. Posee un récord oficial de dos peleas ganadas por puntos, con tres derrotas y sin empates en su haber. Registró en la báscula 58 kilos 800. 5, 8, 800. Aquí está el surdo representante boxístico de la zona norte, Alexander Gustavo Domínguez. Y su oponente en la esquina roja, perteneciente al barrio Nuevo Golf, en la ciudad balnearia de Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires. Acredita un récord FAP de cinco peleas ganadas por puntos, sin derrotas y un empate en su haber. Registró en el pesaje oficial 60 kilos 600. 6, 0, 600. Aquí presento al bonito costero, el invento, Mariano Bertola. Primer round. Bertola, Domínguez, señores, hablé con ustedes en vestuario. Tengan cuidado con los choques de cabeza, los golpes en la nuca y los golpes bajos. Salúdense, esperamos la campana. A su rincón. Ahí está René Godoy. Vino con su hija, contento Godoy. Anunciamos en vivo el nacimiento, hoy ya la trajo. Así que doble responsabilidad para el árbitro. Segundo ya fuera. Primer round. Cierra la campana. Empiezan las emociones, pantalón blanco para Bertola. Negro y dorado para Domínguez. Un buen cross. Zurdo contra diestro. Un buen apretado. En este duelo, encuadrado en la categoría ligero. Un buen boleado. Boca Chicar de entrada, Domínguez. Paco 1-2, atención, que peligrosamente chocaron a las cabezas en el arranque. Y sale izquierdazo limpio, Domínguez. Un boxer agresivo, Charito. Sí, estábamos viendo los números del chileno, quien tiene en el rincón a Claudio Moreno, quien fue el entrenador del ex campeón mundial La Hiena Barrios. Dos victorias y tres derrotas. Viene de perder por puntos con el ascendente Kevin Acuna. Buen la izquierda de Domínguez. También llegaba Bertola. Sí, pero esa pelea con Acuna la hemos visto. Un fallo. Parejo. Más tendiente a proteger al invicto y a la promesa que a lo que ocurrió. Parejo. Quiere pasar el actaje a la Bértola. Buen la mano. Buen la izquierda cruzada de Domínguez. Le precibe con el mentón al bonito. Igualmente va, pero pone la corta. Busca con el gancho. Cruz de izquierda. Quiere Bertola. Cruz de izquierda. Esa es la distancia para trabajar. Excelente. Mete a percursa izquierda. Bien cerrado, Domínguez. Genial. Se re perfila para el izquierdazo. Domina el combate. Tantea, tantea. Buen gancho. Abajo de Domínguez. Cruz de la izquierda. Atención que el chileno salió. Borás con ganas de meter el batacazo, Charito. Y lo obliga Bertola a abrazarlo. Bertola llega con un invicto de 5-0 con un empate. El pupilo de Fernando Sosa, a pesar de los buenos números, por momento ingresa en pausas intrascendentes y eso lo complica. Está regalando categoría, Bertola. Se pasó. Buena guardia. Por eso el vuelo es tan ligero. No tiene cuerpo de ligero. Buen ram. Se reposa cierto, Domínguez. Esa es la distancia del chileno. Esperemos, se suelta. La derecha larga. No se anima Bertola. Estuviendo demasiado a la maniota el indicó. Buena a la izquierda abajo de Domínguez. Está más activo el pupilo de Claudio Moreno. Otra vez cruzando arriba a Domínguez. Y a esa actividad le agrega prestancia para llegar al punto indicado. Con gran nivel para meter la descarga el chileno. Muy bien. A ver si puede meter la última foto para hacer dudar al jurado. Cruz arriba. Quiere Bertola. Buen aper. Allí, de Domínguez. Cuando suena la campana con el 1-2 del chileno. Segundo round. Enfrentando al local Jan Peregrini. Comenzó. Viejo es el viento y Acosta sigue soplando. Pero no era la última en la que hizo aquella velada Mar del Plata con su hijo, con el león. Se arrepintió. Buena rechaz. Veo. Segundo round. Un buen boleado. Empieza a proponer la movilidad Bertola. ¿Qué? Quiere encerrarlo, Domínguez. Buen combate. Quiere trabajar abajo el chileno. Bien, 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 bien. Es una buena duda para Bertola que ahí adquiere con el cross. Trabajando la zona blanda de Domínguez. Se planta Bertola. 1-2 de Domínguez. Sin temores. Muy bueno. Sin tapujos ignorando el récord ajeno va. Muy bueno. El nacido en puente alto. Tire con la derecha tibia Bertola. Otra vez llegó. Por dentro de Domínguez. Pellicaba con el cross. Bertola. ¿Qué? Está buena la pelea. Porque cada uno con lo suyo. Busca pasar el ataque de Bertola. Quiere tomar abajo. Lindo gancho ahí. Una buena mano. Retrocediendo Domínguez. Lo quiere llevar Bertola a la zona de rigor. Cross de izquierda. A Domínguez. Excelente. El chilenio. El chilenio. No. 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 Espera Bertola. Domina el combate. De rato llega el marplatense. Parece enfrentarle fuego. para conmover a Domínguez otra vez dando abajo el chileno esa es la distancia buena guardia activa Domínguez quiere con izquierda retrocede conecta a la derecha Bertolá para achicar el Dorito es en la zona tiene con el Aper muy engancho abajo aguanta Domínguez en la izquierda que se reperfila pero le dio una buena combinación porque la comete el derechazo allí va Domínguez pero fíjese el incómodo que le queda la zona buena la derecha goleada de Bertolá trabajando con el Aper cruzando a la izquierda imprimió precisión el invicto le sienta bien el fuego en esta pelea a Bertolá está bien un buen combate está más apropiado un buen round para este tipo de combates la atención que se apareció baja se siente cómodo no así Domínguez muy bien que prefiere boxear marcar la distancia excelente la palestina Domínguez trabajando por dentro Bertolá se siente más cómodo es el bonito pero mete la Aper cuando suena la campana tercer round comenzó tercer round bueno fue buena la indicación para Domínguez que siga trabajando con los golpes rectos cuando se mete en la corta no está cómodo un buen boleado busca chicano mete el llave Domínguez buen combate buen combate está bajando el cuerpo Bertola está con el Aper Domínguez aguanta bien cerrado Bertola empezando izquierda arriba está esperando que ataque Domínguez muy bueno para meter réplicas rápidas muy bueno Bertola quería con el 1-2 pero anticipó otra vez con la izquierda Demar Platense allí va Domínguez no tiene la efectividad Domínguez de la primera vuelta ha crecido en defensa también Bertola una buena mano y ahí logra contra la izquierda Domínguez se recuesta en la soga quiere Domínguez pero recibe más de lo que queda trabajando por dentro Bertola allí en la fricción el cuerpo cuerpo quiere que son las derechas Domínguez se planta Bertola genial intenta ser ese chiquito Demar Platense ante la persecución de Domínguez que mete buen gancho abajo tiene esas fotos el chileno que lo hacen meterse en round pero se ha incorporado ahora a la pelea nuevamente excelente ya ya 1-2 de Bertola otra vez quiere con derecha toca y sale toca y sale Bertola cruza a la izquierda va otra vez con el cross buena guardia buen trabajo un minuto 1-2 de Domínguez que se va con la derecha cruzada lo pica este año de Bertola al izquierda buen movimiento del pupilo de Fernando Sosa allí contra las cuerdas 1-2 de Bertola quiere escaparle ahora el rigor López sigue Domínguez no le cierra bien el ring de todas formas es el chileno siempre el hombre quiso a Bertola para salir un buen round falla con izquierda Domínguez lo hace ver mal Bertola ahora en este tramo otra vez fallando el que tira el que cierra mejor es Bertola cuando quedan 10 segundos excelente acecha a Domínguez cruza a la izquierda aguantó bien Bertola que gira sale trabaja con cintura lo hace pasar de largo toca marca el punto cuarto round para poderse hacer de la distancia comenzó cuarto round bueno y salió a un buen cross a apretar Domínguez que vete a la izquierda un buen apretar salió a tirar y a tirar otra vez va con el cross trabajando con cintura Bertola pero va Domínguez quiere con 1-2 lo espera Bertola buena la derecha de Bertola en contra golpe siempre encuentra un resquicio ante los ataques de Domínguez que igualmente cruza a la derecha y va y va quiere con el gancho salió a todo nada el probador que filtra otra vez a la izquierda se cierra Bertola va Domínguez ya los buenos cruzados muy bueno no se impacienta Bertola hay que ver el respaldo físico con el que cuenta el marplatense porque no en algún pasaje del combate no se decidió a plantarse para batallar que buena mano allí se aleja pero de todas formas va Domínguez que tira a la izquierda cross de izquierda ahí llegó con un buen gancho Bertola de todas formas va Domínguez responde a la zona blanda tiene la corta el chileno va con Aper se planta Bertola baja de abajo Domínguez va a replicar con la derecha Bertola que siempre que puede se va claro pero ya lo tiene de vuelta encima Domínguez 1-2 de Bertola excelente anticipando con el sharp Domínguez quiere con el Aper falla con la izquierda con voluntad de llevarse el asalto el chileno va con la izquierda aguanta Bertola buena guardia trabajando con los ascendentes está haciendo el trabajo necesario Domínguez para quedarse con el cuarto asalto buen ramo otra vez lo tiene encima Bertola que quiere salir con los ganchos pero mete buena Aper Domínguez que manda la zona blanda gancho izquierda son golpes con más peso lo del chileno que se pega como una calcomanía y mete el ascendente cruza a la izquierda tira a Tomínguez responde Bertola atención que metió un buen golpe al plexo el chileno que está amenazante está voraz lo acomoda linda derecha arriba de Domínguez aguantó Bertola pero eso llegó bien plena cruzando a la izquierda es el momento ahora del chileno que tira esa hora nunca otro cross buen trabajo de Domínguez otra vez a la derecha quizás bajando y la tira otra derecha más Domínguez fallando con la izquierda tiene que estar atento muy bien porque excelente quinto round intentar mantener el tren de combate en los dos asaltos finales allí con ese rigor de Domínguez lo comprometería al invicto de Mar del Plata quinto round y salió con la misma tónica Domínguez un buen boleado propone la movilidad Bertola bien de todas formas Cherito con el combate llega un punto en el cual Bertola tiene que afirmar la mano son toques entendemos el buen dibujo que puede marcar el punto pero son golpes sin peso como si estuviera jugando de a ratos de hecho con respeto por supuesto llega Bertola que esto que se va lo persigue Domínguez quiere con el upper muy bueno va con la izquierda Domínguez parejo lo espera lo espera Bertola pero es un gozador que por su estilo invita a ser atacado porque no propone riesgo en el contragolpe ahí va con la derecha Domínguez salga un golpe muy justo Cherito son impactos que parecen a llevar peso excelente buena mano abajo de Domínguez se acomoda para cruzar la derecha mantiene la actividad de la vuelta anterior el chileno otra vez que manda abajo se cierra Bertola trabajando con los ganchos Domínguez lo quiere quebrar lo quiere talar trabajando Bertola no siente el castigo Domínguez por eso va se siente seguro aunque reciba quedando la zona blanda así quiere Domínguez la acomoda mete derecha responde arriba Bertola izquierda arriba de Domínguez lo tiene otra vez donde lo quiere el chileno buen gancho aguanta Bertola otra mano abajo de Domínguez está alejado de la pelea Bertola se le ha hecho a la izquierda cruza a la derecha Domínguez ajeno al boxeo de ataque el pupilo de Fernando Sosa sale, sale, sale Bertola y se queda con un toque preciso buena izquierda arriba cruzada de Domínguez se planta Bertola cruza a la derecha el chileno pero Bertola es un toque y lejos de la acción está viendo un buen papá a veces eso no alcanza Cherito otra vez está Domínguez que manda la zona blanda lo espera Bertola con los ojos bien abiertos buscando marcar de contragolpe en el detalle allí va con el áper mete izquierda buen áper de Domínguez lo aguanta Bertola que toca y se va quiere ser muy fuerte el chileno está pareja la vuelta está bien cerrada propone el clinch Bertola que manda la zona blanda Domínguez fallando con el cross otra vez se va Bertola campana sexto round lo hemos regresado al estadio de la Jada y siempre siempre nos da una gran alegria saludamos vamos último round veremos quien sale con la necesidad un buen cross salió a tirar Bertola buena izquierda de Domínguez para recibir a Bertola que de todas formas va con la derecha boleada un buen boleado me parece que de la esquina le dijeron mirá que se nos puede ir al dar a tirar pero se toca abajo y se va a Bertola buen combate ya espera Domínguez quiere con el champ Bertola 1-2 del bonito para meterse en round para empezar a marcar la diferencia otra vez con 1-2 quiere achicar y no puede Domínguez está trabajando mucho más que antes Bertola muy bueno ahí llega Domínguez muy bueno se perfila el chileno se va a Bertola quiere Domínguez llega antes Bertola de ratos lo hace ver mal cuando se mueve a Domínguez que igualmente va con la izquierda se planta Bertola otra vez buena mano arriba de Domínguez llega a menos pero con la suficiente potencia para que parezca convincente Domínguez cross de derecha cross de izquierda se va con la derecha Domínguez sale Bertola poco de Bertola una vez más en este inicio del sexto capítulo quiere trabajar con los ganchos Bertola usted hablaba del físico del quilaje de Bertola se pasó a lo mejor ha influido en el escaso rendimiento en este segundo segmento claro tiene estos destellos muy bien pero en el boxeo profesional de Dillo Cherito a veces no alcanza esto va con el gancho bien abierto por ahora Domínguez que no ha encontrado el impacto certero para terminar de convencer tampoco Bertola es un grado diría que está por definirse 1-2 de Bertola bueno excelente A perfecto otra vez proponiendo los golpes largos Bertola lo quiere acomodar para meter cuanto menos una foto Domínguez que termine de quizás concluir el batacazo es cierto necesita un golpe efectivo el chileno 30 segundos va Domínguez se recuesta otra vez en las hojas a Bertola y esto es lo peor que puede hacer ahí la ha pasado mal tira al chileno quiere la zona blanda cruza la izquierda aguanta Bertola proponiendo los cruzados falla Laper Domínguez ahí se si llegó la ascendente fallando con la izquierda se va el round se va la pelea tira 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 Domínguez buscando abajo aguanta Bertola con cintura tira 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 1-2-3-4 Domínguez cuando suena la campana hicieron los 6 asaltos Mariano Jorge Bertola y Alexander Gustavo Domínguez uno del favorito otro era el probador donde se fueron alternando el dominio donde empezó mejor Domínguez en el primer capítulo una señal que le brindaba el marplatense que tenía que hacer un esfuerzo superior y en el segundo y en el tercero el boxeo de Bertola terminó atrapando al público presente pero después empezó a mainar se tomó sus licencias físicamente le faltó esa puntada final para doblegar agregarle a su calidad boxística velocidad cambio de ritmo sorpresa y Alexander Domínguez se hizo patrón de la pelea en el cuarto y en el quinto el sexto fue parejo pero la calidad de Bertola con algunos destellos le permitió quedarse con la vuelta final se viene la hora de la verdad vamos con el fallo en la voz de Jorge Brizuela bien amigos de boxeo de primera tras seis vueltas de combate procedo a la lectura de las tarjetas Carlos Asinaro puntuó 57 a 57 empate por su parte Jorge Bacile dio la pelea 58 a 56 y Carolina Mallorqui marcó 58 a 56 y la victoria en las tarjetas en decisión mayoritaria de Mar del Plata en la provincia de Buenos Aires el bonito del barrio nuevo gol Mariano Bertola ganó el bonito Mariano Jorge Bertola mete un nuevo triunfo 6-0-1 pero este costó hoy bastante mucho para festejar hoy pero también mucho para reflexionar el día de mañana si es que se busca seguir creciendo un saludo con la familia que vino de Mar del Plata y el reconocimiento entre los protagonistas